Las selvas de la India son habitadas por animales exóticos y poderosos. La fauna asiática tiene cierto esplendor en cada una de sus criaturas, pero quizás son pocas las que han causado tanto impacto a nivel mundial como lo ha logrado este animal. Hoy te hablaré de un rey que gracias a su poder y su temible presencia ha logrado intimidar hasta los más grandes habitantes de la selva. Cuando hablamos de serpientes muchas se nos pueden venir a la mente, pero en la gran mayoría de casos la serpiente más icónica en la cabeza de muchos es la cobra real. Todo amante de las serpientes sabe del poder y la majestuosidad de esta especie. La cobra real es uno de los cazadores de estas selvas más poderosos e impactantes que existe. No es una serpiente común y se aleja tanto de lo común de todas que se caracteriza en especial porque su dieta consiste en devorar a otras serpientes. Conozcamos a este rey. Habita principalmente en las selvas y campos de la India, Birmania, Bangladesh, China, Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas, donde en todos estos países es respetada y temida. La imagen de la cobra real ha inspirado a muchos artistas y escritores a través de la historia y es que este fantástico animal tiene mucho que mostrarnos. Primeramente debemos decir que la cobra real es la serpiente venenosa más grande del mundo, alcanzando tamaños promedios de 3.5 hasta 4 metros en lo común, pero se han registrado casos de cobras reales que alcanzan los 5.5 metros. Se cree que este considerable tamaño es porque su principal dieta consiste en otras serpientes y como éstas también tienen un tamaño considerable, pues el cuerpo de la cobra debe adaptarse a esta dieta. La cobra real es una serpiente que suele ser muy peligrosa para el ser humano, esto debido a que es una especie agresiva y rápida, a pesar de su tamaño no es lenta en tierra como una pitón, y su enorme tamaño la hace poder levantar su emblemática capucha y mirarte a los ojos como si la estuvieras viendo de frente. Pero el principal peligro es su mordida. Al igual que otras serpientes, la cobra real tiene dos colmillos como agujas hipodérmicas, que se agregan un veneno neurotóxico a sus presas o agresores. El veneno, comparado con otras serpientes como la taipán o la serpiente marina, no es tan potente, pero el peligro de la mordedura de la cobra está en la cantidad de veneno que se agregan en una mordida. Se ha calculado que comúnmente se agregan de 200 a 500 mililitros y se han registrado casos donde han llegado a inocular hasta 700 mililitros. Y esto es muchísimo veneno corriendo por todo tu cuerpo. Se conoce que la mordedura de la cobra real mata a los 30 minutos de su mordida y aunque hoy en día puede ser tratada, se estima que entre el 50% o el 60% son tus probabilidades de sobrevivir a un ataque de una cobra real. Su veneno neurotóxico genera una parálisis general en tu cuerpo, que poco a poco lleva a un paro cardíaco o a una asfixia. La cobra real se alimenta sobre todo de serpientes ratoneras, que son una de sus más preferidas presas. También pueden llegar a cometer canibalismo hacia otras cobras y pueden cazar pitones y no vacilan en enfrentar a serpientes que las lleguen a superar en tamaño, como las pitones reticuladas o las birmanas. Esta es una especie impresionante y representa una cúspide dentro de su reino. El peligro que enfrentan la cobra real hoy en día es la destrucción de su hábitat, donde la deforestación ha acercado más y más el hábitat de la cobra real, haciendo que los encuentros entre estas y los humanos sean más frecuentes. Gracias a investigadores y biólogos encaminados hacia la conservación de la fauna asiática, se han culturizado a la gente sobre las cobras reales y que si están trabajando en un campo abierto y se encuentran un espécimen de estos, se les ha enseñado a llamar especialistas en reptiles para que capturan a la serpiente y la regresen a su hábitat en vez de matarla. Es una gran enseñanza, pues nosotros somos los que le hemos restado a su espacio natural. Aunque es una especie que se encuentra amenazada, el gran trabajo de esta gente ha logrado que la cobra real sea una especie que poco a poco se está recuperando en sus números. Es un animal fantástico que te invito a conocer más. La cobra real, el rey de las serpientes. Abajo en la descripción te dejaré un link para que puedas aprender más sobre esta especie. Si este video fue de tu agrado, te invito a que lo compartas con toda tu gente. Abajo en la descripción te dejo todas mis redes sociales para que me sigas si estemos en contacto. Te agradezco mucho tu atención y esto fue todo por Fauna Extrema. Hasta luego.